Ahí estamos viendo a Pampita y a Benjamín Vicuña. Divino, los dos justamente han estado ahí porque él ha sido nominado por la serie Prófugos. Tanto con esta invitación poder ser parte de esta fiesta de la música. Hoy un homenaje a Miguel Bosé que es un monstruo, un referente, ¿verdad? Y con mi mujer que está por ahí, preciosa, disfrutando de esta fiesta de la música latinoamericana. Es una invitación muy bien recibida, muy contenta de poder estar acá. Hay colegas argentinos nominados. Recién mencionaste a Lucilia Curiaque, ¿algún favorito argentino? Hay muchos esta vez. Hay muchos, sí. Yo creo que es el momento de ellos, que regresaron con todo. Chau. Gracias.